Ya muchachos, semana de Clásico Universitario, nos metemos de lleno, tienes autorización Pancho para interrogar lo que tú quieras a Carlos Madariaga que resuelva todas las dudas para el hincha azul, porque hoy la U volvió a las prácticas. Exactamente, Carlos Costas, trabajo regenerativo para los que fueron titulares el día domingo antepalestino y con una serie de antecedentes con respecto a quienes pueden estar y quienes no pueden estar. Adelante Madariaga. Adelante. Vamos a ver. Benjamín Vidal. Benjamín Vidal está en plenas condiciones físicas al menos. No, no, pero eso. Y es opción. Te mata la ansiedad. No, no, está bien. Está bien, está bien. Está perfecto, está perfecto. Es que a mí me gusta el estilo de Pancho porque los va apurando los reporteros. Menos rodeo, menos cirugía. Es una interrogación. A ver, la línea de cuatro atrás. La línea de cuatro es Corujo, Osvaldo, Pepe, Suárez. Pasa en las cueillas y que haga el informe modal. Tal cual. Tal cual. Entonces Benjamín va a la banca. De momento. ¿Por qué no puede ser volante? Otra alternativa, exactamente. Ah, mira. Puede ser una variante porque no quedó muy conforme. No quedó muy conforme la saste, sobre todo con el segundo tiempo. En el cual, recordemos, era Guzmán Pereira, bien digo, Lorenzetti y Fernández para la salida. La opción que está manejando como puerta B, por así decirlo, es Guzmán Pereira, Vidal y Lorenzetti. Me gusta. Ramón Fernández. Esa es otra alternativa. Recién la está probando, viendo trabajos, por supuesto, específicos de mediocampistas, de defensas y también de atacantes. Dimos el título de la noticia que Martínez no llega. Exactamente, no llega. Hoy día realizó el trabajo ya de recuperación respecto del problema que él sufrió a la rodilla y que tiene por lo menos para dos semanas. No llega en ningún caso al partido del día sábado. También lo vimos trotar junto a Gonzalo Espinosa, lo que comenzó a abrir una serie de especulaciones con respecto a que en una de esas, si a él le gustaría, si él hiciera el máximo esfuerzo, pudiera estar eventualmente el día sábado al mediodía en el Estadio Nacional. Eso, descártenlo de plano. Gonzalo Espinosa no puede estar porque recién lleva tres semanas y media de recuperación cuando el plazo médico mínimo para que pueda ser autorizado a tocar balón son cinco semanas. Así que los plazos no están. Hablábamos con el jugador a la pasadita, a la salida del Centro Deportivo Azul, él decía, claro, por él, que esté, quisiera estar, le encantaría jugar el partido, pero no tiene ninguna posibilidad de estar Gonzalo Espinosa. Vamos a escuchar audio, por supuesto, Carlos de Madriaga, pero a Pancho es que lo que pasa es que lo pone mal, no le gustan los informes con flecos, como dicen los españoles. No, 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 lo que más me gusta del informe de Madriaga es que pone a Benjamín Vidal en una posibilidad de ser titular. Y eso a ti te encanta. No, eso me gusta. Fantástico. Es una de las posibilidades. ¿Puedo opinar yo también o es solo esto de una sección exclusiva para Pancho Moab? No, no, no. Me alegro mucho que juegue Lorenzetti de titular. Ya. Ah, bien. Hace mucho rato que se mencionaba a ese jugador como el... Es la opción táctica que está manejando Martín Lazarte para el día sábado. Y ahí árbitro lo publica como cada martes la ANFP. Eduardo Gamboa, el historial de Gamboa. Y ya levantó Bolvareda, parece. Es que levantó Bolvareda porque recordemos que él expulsó a Ramón Fernández en el clásico anterior que le reportó seis fechas de suspensión. Así que allí no hay muy buenas migas entre Gamboa y Fernández. Los cruzados en la apertura del 2012. Además de arbitrar la final de la Copa Chile 2012-2013 que ganara la Universidad de Chile en Temuco. Como ven el tema del arbitraje, recordemos ayer también escuchamos en ADN Radio Chile a Gonzalo Fierro cuestionar un poquito lo que fue la labor del árbitro del duelo de la Universidad de Chile ante palestino con ese penal no cobrado a Marcos Riquelme que ahora no debía quejarse la Universidad de Chile con respecto al arbitraje por todo lo que se habló posterior al clásico con Los Alvos que comenta Enzo Gutiérrez con respecto al arbitraje lo escuchamos por ADN Radio Chile. Mucho no me gusta ver los hábitos porque como siempre dije tienen errores como nosotros también los jugadores técnicos ustedes también tienen errores todos tenemos errores esa realidad no me gusta tocar ese tema porque cada uno tiene derecho a equivocarse acá como te dije nosotros pensamos en hacer bien las cosas y no pensar en los hábitos pueden favorecernos pueden desafavorecernos a nosotros mismos pero lo importante acá que nosotros ganemos y tomar el título que queremos. Se me quedaba también algo del tintero en relación a los recuperados a lo de Gustavo Canales que hoy para la tranquilidad del Tenormat realizó trabajo con pelota en cancha de hecho se produjo una escena bastante curiosa porque realizaba el trabajo aparte Canales con uno de los asistentes técnicos de Martín Lazarte y apareció ahí calladito el machete como para vigilar que estuviera bien le está pegando bien y de hecho lo 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 aleonaba mucho diciendo ah está recuperado le pegas bien con la otra vez ah muy bien todo tranquilo cerciorándose de que esté en el cien por ciento de sus condiciones para enfrentar a la Universidad Católica esto de hecho de ahora no ser los últimos en definir la fecha como pasó anteriormente con Palestino sino que ahora Colo Colo tendrá que recibir la presión se preocupan los altera el hecho de que se puedan dar los otros resultados de Wanderers de Colo Colo en la U tienen clarito el panorama ganar todo lo que queda las cinco finales como se ha acostumbrado a decir en estas últimas jornadas ganar todo lo que queda la reflexión de Enzo Gutiérrez la presión nuestra es ganar lo único nosotros pensamos nosotros porque como te dije para ganar el campeonato dependemos de nosotros mismos nosotros ganando todos somos campeones esa es la realidad no es que tenemos la presión de que gana esto es lógico que estamos viendo como de reojo como van los rivales esa es la realidad uno tiene que mirar eso pero después dependemos de nosotros mismos y esperemos que podamos llegar de la mejor manera el sábado y ser un día un espectáculo para que toda la gente pueda disfrutar respetan a la Universidad Católica pero hacía énfasis Gutiérrez que lo fundamental para ellos era ganarle a Palestino y ya sacándose esa mochila por haber perdido el duelo anterior ante Colo Colo ya pueden afrontar este clásico con un poco más de calma Gutiérrez evidentemente con la recuperación física de Gustavo Canales volvería al banco de suplentes y alinearía al tridente usual que tiene el machete para este semestre con Canales por el centro del ataque junto a Sebastián Uvilla y también el Pato Rubio la variante al medio campo insistimos Vidal puede ser la alternativa que está manejando el machete para sorprender a los cruzados le queda todo claro a los tenores el panorama de la Universidad de Chile hay alguna pregunta algún comentario alguna reflexión apunte análisis lateral izquierdo va a ser Suárez lateral izquierdo vuelve a ser Cristian Suárez Jordi su buen partido fue bien evaluado pero se prefiere la regularidad de Suárez que recordemos es uno de los pocos junto con Herrera que ha disputado todos los partidos de la U en el semestre bien completo el informe ¿todo claro Pancho? si todo claro cuando mueven menos Canales se extrañó Canales mucho 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 el tema uno de los temas que ha planteado la U en estos partidos y que yo creo que ha sido una constante es que no ofrece buenas respuestas desde la banca y esa es una cuestión que y esa que la U tiene banca bueno pero que no ha ofrecido buenas respuestas de la banca salvo un par de casos aislados en la mayoría de los partidos no ha tenido buenas respuestas desde la banca y es un tema porque cuando un partido por ejemplo la católica el próximo sábado no sé termina el primer tiempo y te va ganando uno a cero y tenés que buscar variantes ¿no es cierto? que no estás encontrando en la escuadra que estás jugando ahí en los once titulares hasta ahora no ha habido respuesta ni Cortés ni Enzo Gutiérrez cuando ha venido desde la banca ¿no es cierto? ni Carmona que lo vimos ni Magaláez bueno ni Magaláez cuando ha entrado en fin han sido soluciones Duma ha aparecido ha jugado poco y nada en fin entonces es un tema es un tema que yo creo que la Sarte lo reflexiona y lo conversa con su cuerpo técnico y obviamente que es un tema que inquieta y preocupa sí a pesar de las cinco bajas que tuvo la U con Palestino yo creo que mirando el vaso lleno y siguiendo la línea de Pancho ese partido fue útil para los que habitualmente hacen banca puedan haber sido titulares jugó Ortiz jugó Suárez como central jugó Vidal jugó Enzo Gutiérrez arriba pero fue muy dispare un tiempo y el otro no absolutamente no si no voy al detalle del partido yo coincido que los primeros veinte minutos de la UFRA una tromba ganó bien el primer tiempo el segundo Palestino la agarra la pelota los que vienen del banco no son solución pero pudieron jugar tipos que habitualmente no lo hacen entonces por lo menos eso le da un cierto aire de confianza de que en el banco los que respondieron en el primer tiempo me parece que son una alternativa para un clásico ¿Por qué te agrada tanto lo de Lorenzetti, Rodrigo? Porque le da otro ritmo le da otra velocidad, la U más dinámica buena recuperación corre mucho más la cancha de manera inteligente no tiene problema en meterse en la misma línea de los volantes de contención a veces aparece como puntero, como nueve es un tipo que a mí me parece que cumple muchos requisitos que necesita un técnico, sobre todo por una UFRA con velocidad ¿Algún comentario en la UFRA en el horario del partido? No, ya a estas alturas están acostumbrados por las reglamentaciones de la intendencia con respecto a esto de jugar al mediodía no se hacen mayores temas y tampoco les preocupa demasiado están por ahora buscando las variantes de hecho en su Gutiérrez recalcaba mucho el hecho de que para ellos tienen un plantel suficiente de que las variantes que pudo exhibir la UFRA por toda la serie de bajas que tuvo para el partido con Palestino fueron aptas, fueron adecuadas y que por lo mismo se sienten capacitados de mostrar lo suficiente como para hacerse con el campeonato